¡Hola chicos! Yo soy la maestra Dani y bienvenidos a nuestro rincón de preescolar. Hoy vamos a jugar a que somos famosos y nos van a hacer una entrevista. A mí me va a entrevistar una persona de mi familia y tú también tienes que buscar a alguien que sea de tu familia para que te entreviste. Así que pídele a tu mamá o papá que corra por una hoja y por un lápiz para que escriba el siguiente guión de entrevista. Ya que está el guión, ahora tú necesitas ponerte tu ropa favorita y peinarte para que te veas muy guapo o guapa. ¿Estás listo? Necesitas simular que tienes un micrófono con algún objeto. Si tienes un micrófono en casa, está bien, utilízalo. Y si no, utiliza cualquier cosa. En este caso yo voy a utilizar un control. Este va a ser mi micrófono con el que me van a entrevistar. Y para eso voy a pedirle a mi amiga Bere que pase a entrevistarme. ¡Un aplauso para Bere! Bere me va a entrevistar, así que le voy a dar el micrófono. Ella es la presentadora de televisión y yo soy la famosa que está saliendo en televisión. Por eso es importante que en esta entrevista te graben las cámaras de la televisora que a ti más te guste. Buenas tardes. Hoy nos encontramos con la maestra más famosa de México y la vamos a entrevistar. A la maestra Dani. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo te llamas? Mi nombre completo es Daniela Hernández Hernández. ¿Cuántos años tienes? Tengo 26 años. ¿Cómo se llama tu mamá? Mi mamá se llama María de Lourdes. ¿Y cómo se llama su papá? Se llama José Luis. ¿Cuál es tu juguete favorito? Mi juguete favorito es una muñeca de estrapo que se llama Dana y justamente la tengo aquí. Ella es Dana. Hola. ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito es el verde. Me encanta el verde. ¿Quiénes son tus amigos? Mis amigos son Pani, Merari, Bere y Ana. Bueno. ¿A qué le tienes miedo? Me dan mucho miedo las arañas. No me gustan. ¿Cuál es tu comida favorita? Me encantan las verduras al vapor y la sopa de verdura. ¿Y cuál es la comida que no te gusta? No me gusta la cebolla, guácala y el hígado. ¿Cuál es tu personaje favorito? Mi personaje favorito es Hello Kitty. ¿Y por qué? Porque es una gatita que es muy tierna. Bueno, quiero agradecerte. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias por invitarme. Hasta luego. Hasta luego. De esta manera podemos ubicar si nuestros niños saben diferenciar e identificar qué cosas les gustan, qué cosas no les gustan, qué les da miedo, etc. Este es el aprendizaje que queremos lograr. Asimismo, quiero ver cómo se expresan oralmente. Ahora, si tu niño o niña tiene dificultades para expresarse de esta manera o apenas está en el proceso de adquirir el lenguaje, puedes plantearle preguntas más sencillas en las que no se tenga que expresar tanto y que generalmente vayan encaminadas a las respuestas sí o no o que utilice palabras que ocupa comúnmente y que son muy básicas en su vocabulario. Este es un ejemplo de un guión de entrevista que puedes aplicar con un niño que tiene estas características. Buenas tardes. Vamos a entrevistar de nuevo a la maestra Dani. Hola. ¿Cómo te llamas? Dani. Enséñame con tus dedos cuántos años tienes. ¿Cuál de estos dos juguetes son tus favoritos? ¿Te gusta ella? Sí. Ella se llama Muñeca. Repite conmigo. Muñeca. Muñeca. Eca. Muñeca. Mu. Mu. Ñe. Ñe. Ca. Ca. Ahora dinos. Ahora dinos todo junto. Aca. ¿Te gusta el mango? Sí. ¿Te gusta el plátano? No. ¿Qué color te gusta más? Ese es el color verde Repite conmigo Verde 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 ¿Quiénes son parte de tu familia? ¿Papá? ¿Mamá? ¿Mano? ¿Yo? Yo Dani ¿Mana? ¿Qué te da miedo? ¿Los carros o las arañas? Araña ¿Te da miedo los carros? No ¿Te da miedo las arañas? Sí Bueno, muchas gracias maestra Dani Gracias Hola de Dios Dios De esta manera puedes lograr que por lo menos se exprese oralmente aunque se le dificulte Plantea tus propias preguntas si es que estas no funcionan Simplemente lo que queremos es que logre comunicarse mediante el habla Y recuerda mandar tu video a la maestra Dani por Facebook Yo soy la maestra Dani y espero que esta clase te haya gustado Nos vemos en el próximo video Adiós Tú necesitas ponerte tu ropa favorita y peinarte para que te veas cállate Uy no Cante Mis amigos son Fanny Bere Merari Ana Otra vez No tengo amigos Mu 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 Nye Nye Ka Ka Ahí lo pudo junto Eka Renuncio Ay que divertido No tiro el control porque es donde veo la necesidad ¿Qué color te gusta más? Ah perdón Renuncio producción Ese es el color Verde Repite conmigo Verde Verde Yo no puedo trabajar así